La representación de la Pasión de Cristo en la delegación Iztapalapa es patrimonio cultural de la Ciudad de México y este año se cumplen 175 representaciones. Tras largos meses de trabajo y ensayos, está todo listo para la llegada de 2.5 millones de espectadores que buscan poder ver el Viacrucis. Los comerciantes que se encuentran a la periferia de donde se llevará a cabo el recorrido se quitarán el día de hoy para liberar la vía. La llegada de los cuerpos policiales y de protección civil se estima a lo largo de la noche para poder asegurar el perímetro. Atenderán todo el recorrido para poder salvaguardar la vida de los actores y de los espectadores. Con información de Mara Martínez e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.